suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos si eres culé de corazón no te puedes perder ni un minuto de este vídeo vamos primero con las brutales palabras de luis de la fuente sobre el trabajo del barça con la cantera vamos a escucharlo preguntarte tú que has trabajado siempre con hasta ahora hasta hace dos años con jugadores de cantera en categorías inferiores cómo se explica la eclosión de que está bien que tiene el barcelona vamos ahora mismo hay cuatro jugadores en la selección absoluta que podrían ser seis con fermín y cubar sí si metemos a mi ingueda que se mete allí siete si viene cuando venga gabi ocho vamos que se van a poner en diez jugadores del barça en la selección dentro de nada entonces cuando esto sucede y sucede así que qué es lo que se hace qué es lo que se hace bien que se está haciendo bien ahí joaquín primero eso decir que no miramos insisto esto para seguramente hay otra pregunta la procedencia de los jugadores solamente valoramos los buenos futbolistas y el fútbol club barcelona lo que está haciendo es un trabajo fantástico en muchos clubes de españa muchos clubes de españa la verdad que se está trabajando de manera excepcional con una metodología fantástica con muy buenos entrenadores y lo que se trata es lo que yo muchas veces comentado se trata de dar oportunidades a la gente con talento creo que no habéis oído muchas veces decir la gente con talento joven capaz no falla nunca pues no falla es apostar por el producto que hay que conocerlo bien el producto en este caso nacional que a nosotros nos lo celebramos porque es muy bueno para el fútbol español para sus clubes y para la selección española y entonces celebramos están haciendo muchas cosas bien trabajar con la base formarles bien elegir bien seleccionar bien y luego por supuesto dar oportunidades yo creo que eso es definitivo el posibilitar que esa gente demuestre todo el potencial futbolístico que tienen que son muy buenos esperemos que no haya ninguna lesión de ningún jugador nuestro que va a jugar con su selección seguimos con la actualidad deportiva en este caso internacional la uefa castiga a los árbitros cadernarios de la liga vamos a por ello pues bien castigados por chivatos la uefa deja sin partidos a los colegiados españoles en las dos últimas jornadas de las tres competiciones europeas el motivo la filtración de la interpretación de las manos de cucureya en la última eurocopa dos son las jornadas que lleva uefa sin designar a ninguno de los diez árbitros internacionales españoles para ninguna de las tres competiciones de clubes del organismo de fútbol europeo la liga de campeones eurocopa y conference league una ausencia que no se debe a un motivo deportivo o de nivel arbitral porque de hecho desde uefa consideran que los árbitros españoles están pitando a un buen nivel esta ausencia en la tercera y cuarta jornada de las competiciones europeas es un castigo de uefa a los árbitros españoles por un chivatazo en este caso la filtración que apareció en octubre pasado en un medio deportivo sobre las interpretaciones de uefa sobre la mano de cucureya en la mano de la pasada eurocopa en el españa-alemania y donde consideraban que esta acción a diferencia de la que recoge la ifa y consideró anthony taylor debe ser mano algo que uefa trasladó en los vídeos de análisis de jugadas que remite habitualmente a los árbitros internacionales dado que uefa no ha podido saber qué árbitro fue quien lo filtró ha castigado a los 10 colegiados que ahora mismo tienen la condición de internacional gil manzano sánchez martínez hernández hernández cuadra fernández munuera montero martínez muera de burgos bengo echea soto grado al verola rojas y muñiz ruiz es una decisión de la uefa en la que nada tiene que ver el cta que sí está informado de todo ello por fin respiran los rivales de real madrid en esta champions y ahora sí llegó el momento más importante de este vídeo bombazo oficial se acaba de confirmar el mayor golpe en la historia del barça a real madrid nuestro prensa en la porta acaba de anunciar el brutal acuerdo con nike vamos a por ello pues bien la porta anuncia un acuerdo total con nike el presidente ha informado en la reunión de la junta directiva de este viernes que se ha alcanzado un pacto total con la empresa estadounidense joan la porta presidente del fútbol club barcelona anunció a la junta directiva durante el transcurso de la reunión de este viernes que el club ha llegado a un acuerdo total con nike para prolongar su contrato que expiraba en 2028 según han explicado fuentes de la propia junta directiva a un medio deportivo culé el presidente explicó los pormenores del acuerdo que se estaba negociando desde hacía meses incluso el club llegó a sondear la posibilidad de cambiar de marca deportiva pero finalmente se optó por avanzar en las negociaciones con nike que finalmente se ha alcanzado este acuerdo los miembros de la junta directiva dieron el ok al presidente que a partir de ahora ya podrá buscar fecha para formalizar este acuerdo clave para el fútbol club barcelona porque debe permitir ayudar él para inscribir a jugadores en el mes de enero como es en el caso de dani olmo o pau víctor la base del acuerdo significa una mejora en el tramo que va desde ahora 2024 hasta el 2028 con un aumento de 45 millones de euros a partir del 2028 el acuerdo ascenderá a los 60 millones de euros en la que incluyen el singing bonus uno de los aspectos del acuerdo presumiblemente es la eliminación de todas las demandas que existían entre el club y fútbol club barcelona por incumplimiento de contrato durante las últimas temporadas desde 1998 la colaboración entre el fútbol club barcelona y nike uno de los acuerdos comerciales más importantes en la historia del fútbol ha sido crucial para la expansión y el éxito de ambas partes esta relación comenzó en en 1998 cuando nike se convirtió en el patrocinador oficial del club tomando el relevo de la marca capa desde entonces nike no sólo ha sido responsable de las equipaciones del equipo sino que ha jugado un papel fundamental en la comercialización y globalización de la marca barcelona y estas son las tremendas cifras del acuerdo del barça con la multinacional americana vamos a por ello pues bien estas son todas las cifras del acuerdo del barça con nike la mejora llega hasta los 50 millones a partir de 2028 más los 10 de prima de renovación hasta 2038 joan laporta está muy satisfecho después de muchos meses de negociaciones del acuerdo alcanzado con nike para renovar el contrato entre barça y la firma de oregon como principal patrocinador de la entidad el actual pacto teniendo en cuenta la prórroga de dos años prevista entre las partes en 2016 con bartomeu como presidente acaba en 2028 y es precisamente esta fecha en la que arrancará la gran mejoría económica para el club lo explicamos el acuerdo es por 10 años un periodo de tiempo habitual en este tipo de contratos tan importantes aunque tampoco es extraño añadir como es el caso aún en vigor prórrogas todo ello ha sido tenido en cuenta entre nike y el barça cuya vinculación actual es de 60 millones más bonos el nuevo acuerdo prevé por todo ello dos franjas hasta 2038 la primera es la que va del presente año hasta 2028 periodo en el que se ingresarán 45 millones de euros más por temporada que se dividen en los 35 kilos de mejora más otros 10 de prorrateo de la prima de renovación pero el gran salto será una realidad a partir de la temporada 2028 2029 una vez finalizado el contrato actual de hecho a partir de entonces y durante los siguientes 10 años desde ese ejercicio y hasta 2038 el barça ingresará 60 millones más cada año 50 de mejora más los mismos 10 de prima que se dividen entre todos los años que incluye el nuevo contrato la porta no ha tenido ningún tipo de problema respecto a la aprobación de la junta directiva y tampoco habrá dificultades obviamente por parte de la multinacional norteamericana de hecho se está redactando ya los comunicados de prensa porque el club tiene previsto hacer oficial el acuerdo muy pronto está todo listo para anunciar un acuerdo que atará a la entidad blaugrana y nike durante los próximos 14 años este es el brutal contrato que va a cambiar la historia de nuestro querido barça grande presi esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos